He vuelto a verla en la ventana como en la mañana en que la adoré y aunque he olvidado el beso vagón como a media noche en que la abandoné Quise besarla, quise morderla, quise atacarla, pero ella se fue Hoy renace en mí el amor de aquella mujer Que se ha marchado y yo me he quedado como ilusionado volviéndote Me he quedado con un poco de salón Welcome guys, welcome, this is just a bit of background music till I start my set in a couple of minutes I know that late notification I was doing the set, I've seen a gap, I saw a gap in the timetable today so I thought I'd fill it I've been scrambling around trying to sort my set out, hopefully you will enjoy it But yeah, please share if you can and enjoy the music guys, thank you I'm enamorado de ti Quédeme, quédeme, mi vida quédeme, que yo me muero por ti Ahora sí que estoy, enamorado de ti Hoy desde mi cena desamorada, ella sí que sabe comprender Ahora sí que estoy, enamorado de ti Hoy desde mi cena desamorada, ella sí que está dueña de mi destino Hoy desde mi cena desamorada, ella sí que está dueña de mi destino Hoy desde mi cena desamorada, ella sí que está dueña de mi destino Hoy desde mi Ok, guys, it's fast approaching 5 o'clock UK time, so I'm going to start my set guys, hopefully you'll enjoy it, please share if you actually enjoy the music as well, it'd be great if you could, and yeah, thank you guys for joining me. Thank you. 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 Y aquí hago costumbres con el lenguaje a caminar, con el lenguaje a caminar, con el lenguaje a caminar. En las ardillas, las maduras fallan, y de todo un día estrella, el barco marido, con el lenguaje a caminar. ¡Fuega, agua! ¡La caminar! ¡Los, los, los, ven cuidado! ¡Los, los, los, ven cuidado con el camino! ¡No se falla tu pena! ¡Los, los, los, ven cuidado! ¡Los, los, los, ven cuidado! ¡Los, los, 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 los ¡Vamos! 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 Si supieras mi moneda lo que siento ahí Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amo Es que siempre te recuerdo por tu chica buena Y ahora mismo, Percy Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amo Te digo que yo, te digo que yo, te digo que yo ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amo Abazón, te creciente la cocina y me rompe el corazón Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amo Oye, si tú supieras, Percy, si tú supieras, Percy, ven, ven Ahora que yo... ¡Vamos! 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 No quieras ver si, ¿cuánto yo te amé? Son cositas que en el mundo van a casar, soy de por usted, la dueña de mi querer. No quieras ver si, ¿cuánto yo te amé? Qué buena y qué rica, qué rica, qué rica y qué rica y qué rica y qué rica y qué agua de achar. No quieras ver si, ¿cuánto yo te amé? Y si, ¿cuánto yo te amé? ¿Cuánto yo te amé? Romanticar, tanta romanticar, la que da lo que vive en mi corazón. A romanticar, tanta romanticar, con canciones que adictan mi cuerpo a una emoción. Pintran las palabras en mi mente, quiero realizar bellos momentos. Romanticar, tanta romanticar, la que se me espera con un juego que hay que saciar. Romanticar, tanta romanticar, tanta romanticar, que necesidad de un cuerpo caramá. Vamos, ¿qué fue? Yo les voy a cantar, tanta romanticar, para que agiten su hermoso cuerpo, mujeres vengan a la huerecha. Yo les voy a cantar, tanta romanticar, y decimos que este cachondea para la bunda, que este cachondea. Yo les voy a cantar, tanta romanticar, yo ya les voy a cantar, tanto romanticar, por la atención. Yo les voy a cantar, tanto romanticar, como romanticar, la que se me espera con un cuerpo caramá. Yo les voy a cantar, tanto romanticar, como romanticar, la que se me espera con un cuerpo caramá. Yo les voy a cantar, tanto romanticar, como romanticar, como romanticar, y decimos que este cachondea. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué barbaridad, yo ya estoy pegado No tengo dinero para comprar un sobrevalo La mitad, la noche en buena Y yo con la casa llena De vecinos y familia Y yo sintiendo sus penas Pero ya verás Ya veo en el año nuevo Un cambio nuevo yo espero Que yo trate en el cielo Por la mañana Cuando amanezco No tengo dinero para comprar un sobrevalo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuerza positiva Gracias. 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 Gracias.